Hola mis queridos amigos, amigas, pues ya estamos aquí en el aula de música con Patricio Hernández pues esta vez voy a complacer a un amigo que desde hace tiempo me ha pedido la canción Humo de Rupa Trupa, pues no he podido hacerlo por motivos de grabación pues espero que lo sirva este pequeño tutorial pues vamos a empezarlo y espero que lo aprovechen y no se olviden de dejar su like o su comentario o cualquier sugerencia de alguna canción que ustedes quieran aprenderlo pues háganmelo saber que yo en cualquier momento los hago con mucho gusto para ustedes pues vamos a aprender este tema pues bien amigos entonces empecemos con el tema Humo de Rupa Trupa solicitado por nuestros amigos suscriptores pues bien para este tema primero voy a ubicar como un acorde más o menos como la menor más o menos pero ubico a partir del tercer traste, si, cierto ahí voy a hacer el siguiente arpeje voy a tocarles la primera parte y luego vamos haciendo paso a paso fíjense bien muy bien he puesto ya como la menor entonces toco la segunda cuerda y la cuarta cuerda así como está luego la tercera segunda tercera luego la segunda en el quinto traste la tercera la tercera como está la tercera como está luego hago este arpegio que es cuarta tercera segunda tercera como está segunda igual la tercera como está segunda igual la tercera como está y eso repito de nuevo las dos partes como ya les expliqué me tienen que sonar así pues bien ahora vamos a la siguiente parte que es el siguiente arpegio para ese arpegio simplemente pongo una media cejilla a partir de la cuarta cuerda y ahí hago el arpegio, fíjense bien ahí toco la la cuarta cuerda pisada aquí luego me voy a la tercera a la segunda así como está luego de nuevo la tercera la segunda en el tercer traste después la tercera en el segundo de nuevo la segunda como está y la tercera después hago un ligado de la segunda al cuarto del segundo traste al cuarto traste de la cuarta cuerda así después toco de nuevo la tercera segunda tercera segunda en el tercer traste tercera cuerda como está segunda como está tercera como está fíjense bien desde ese arpegio me tendría que sonar así de esta manera bien muy sencilla no es cierto uniendo los dos pasos me quedaría de esta manera fíjense bien muy bien y para la parte ya antes de empezar el canto simplemente hacemos esto es lo mismo esa parte no es cierto está escrito por ejemplo hacemos un arastre del cuarto traste al sexto fíjense bien eso es antes del canto pues bien voy a poner la canción hacia abajo volumen más o menos para que ustedes seguien y con el con el tempo muy despacio para que ustedes puedan guiar vamos a ver soñando con paisajes de ninguna parte despierto en el desierto de nunca tocarte me quedo prendado si te veo a mi lado o fumando en mi ventana para colocarte mi desierto se inunda si te quedan y te quedan ya a dormir arranca los problemas de raíz antes que se confunda mi miedo con antes que se confunda mi miedo con bien entonces luego es la intro lo mismo para los otros instrumentos ahora pues vamos a ver la parte ya donde que empieza el rasgado vamos a ver y ahora para la parte rítmica ponemos una nota detrada de do sostenido menor y hago el siguiente rasgado cojo los dedos como si estuviera teniendo una púa entonces le uno y hago apago no es cierto el apagado fíjense bien entonces la entrada sería esta solo un tiempo y luego nos vamos a si menor y fa sostenido menor esa es la parte la primera parte del ritmo fíjense bien bien hacemos más o menos como los ocho compás más o menos en estas notas vamos poniéndole vamos poniéndole el tema y vamos siguiendo a ver cómo nos sale vamos poniéndole ¡Gracias! Bien, ahora vamos a ver la parte que sigue que también es un ritmo, vamos a verlo Bien, para la siguiente parte del ritmo simplemente hago este rasguero, vamos a ver Bajo, ahí mismo, con la misma forma subo y apago, bajo, dos solas cuerdas y apago, fíjense bien Bajo, dos solas cuerdas y apago, sería Pues bien, vamos poniendo la canción para ver como nos suena No se cierran las heridas Y el juguete de mi pecho duele si te vas Duele cuando estás, duele porque suele aparecerse Me es miedo en mi pecho, sale Ese es el ritmo que tienen que seguir en esta parte Pues vamos ahora a la parte final Bien, y para la parte final hacemos un rasgado que es muy sensible Acuérdense que estamos bajados de tiempo de la velocidad de la canción Ustedes lo mismo tienen que hacer en el tiempo original del perro, más o menos Y el rasgado va así Bajo, luego apago, así Después subo y bajo, así como están los dedos Los acordes del final son el sol mayor, sería Si menor, mi menor, y fa sostenido menor Bien, vamos a ver como nos suena con el tema Bien, ahora vamos a ver la última parte en el tiempo normal Para ver como nos suena Me fui de casa solo pa' olvidarte Mi cama me recuerda a ti He dejado mi cifra, me he dejado de soñar Que todo salga bien Y ahora soy feliz, no creo nada No sé dónde estaré mañana Y yo me recibo al sol Pa' que el viento me lleve Allá donde llegue mi voz Me fui de casa solo pa' olvidarte Bien, esa es la velocidad normal de la canción Pues ustedes tienen que ponerle ya en la velocidad Hemos aprendido más o menos algún tiempo lento Para que ustedes puedan seguirlo Pues bien amigos, espero haberlos complacido Y no se olviden de dejar su like Suscríbanse por favor Y cualquier sugerencia musical estoy a sus órdenes Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!